Saludos, bajan los cámaras de Compa Paco Compa, ahí en el audio, en el especial de Tijuana Otro corrido inédito Lleva por nombre, los tiempos perfectos Compa Jeffrey, Compa Jorge, Compa Robert Y dice más o menos En la vida, los tiempos sí son perfectos Altas y bajas sin que me muera de esfuerzo Lo difícil no es llegar hasta la cima Si no quedarte va a mejorar tu vida Siempre la cabeza arriba Un compadre siempre mi brazo derecho Desde un principio nunca me ha jugado chueco Me acompaño hasta el final y le agradezco Nunca se ha rido pa' cuidar el terreno Esta vez lo vemos luego Yo le batallé duro desde chiquito Pero de grande se me abrieron caminos De los más buscados y otros ánimos No es primera vez y última se los digo El mando queda a mis hijos Una tarde fresca y un poco nublada Varios plomazos los guachos me detonaba Quise correr en perellas corralaba En la esquina en donde yo molesto pava Ya no me dieron quebrada Uno que otro vato quiere celebrarle Pero no saben lo que está pa' esperarse El daño pasa y no debemos prepararse Esta liga tiene más pa' estirarse Ponganlo a reventarse Mi presencia infinita dentro afuera Soy sencillo pero me abriendo la guerra Siempre había que el karma iba a regresar Volveré pa' la peregrina de veras Vayan haciendo maletas ¡Vayan haciendo maletas! ¡Vayan haciendo maletas! ¡Vayan haciendo maletas! ¡Vayan haciendo maletas!